Se jugaba el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. La Juventus visitaba a Lyon, y la verdad no le iba nada bien en el partido. En especial a Cristiano Ronaldo, que fue víctima de dos faltas, aparentemente en edad y enemiga. Y pues por otra parte no se le cobró ningún penal en ninguna de las dos ocasiones. Y por otra parte, la que la Juventus ya iba caiendo 1-0 en este partido. Cuando de pronto una fan de Lyon se le acercó a Cristiano Ronaldo para pedirle una foto. Y él, de todo mal humor, la empujó. Y luego pues vagamente se dignó en ayudarla a levantarse. ¿Qué opinas tú de esto? Deja tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!